Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo video de Block Farm Y hoy vamos a hablar nada relacionado con lo que es el juego como tal Es decir, no vamos a hablar ni de las semillas, ni de las plantas NFT, ni nada por el estilo Sino que vamos a ver que el token parece ser que ha tenido un pequeño repunte Como veis aquí en el Telegram nos comentaron que ya se han realizado lo que son todos los pagos, vale? No se por donde nos lo ponían, si no lo tendremos aquí en el Discord como siempre A mano de nuestro amigo God que nos trae todas las noticias actualizadas Al momento tal cual las suben a Telegram o a Discord Entonces vemos por aquí que nos comentan que ya se han realizado todos los pagos, vale? Donde está esto, tal, 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 tal Todos los pagos se han finalizado, vale? Gracias por su paciencia Entonces bueno, ya se han realizado todos los pagos Lo cual está guay porque como vemos el token tampoco ha bajado mucho desde pues los 0,5, vale? Que es como estaba en su momento el día de ayer antes de que se realizasen los pagos Entonces bueno, por esta parte bastante interesante Ya se han realizado los pagos, entonces guay Como vemos el token ha tenido un repunte Porque han inyectado la liquidez que decían que iban a inyectar Y obviamente ha tenido una corrección Y ahora parece que más o menos va guay la cosa Veremos como va aumentando o disminuyendo durante el paso del día Y de los días, es importante porque esto no es cosa de un solo día sino de varios Y tenemos que tener esto en cuenta y ver como va cambiando todo el tema del token, vale? Así que bueno, esto lo tenemos por una parte Además han sacado todas estas nuevas noticias que ya sabéis que hemos comentado en el canal Y esto también está haciendo no solo que mucha gente siga creyendo en el proyecto Y holdee sus tokens para venderlos un pelín más altos Sino que también hay mucha gente que está ya sea una de dos o entrando en el juego como nuevos O comprando sus gemas, vale? Intercambiando BFCs por gemas para comprarse sus cajas, vale? Que como veis están volando, vale? Ya se han vendido 800 casi de cada tipo, vale? Entonces bueno, esto es importante que lo tengáis en cuenta Además se ha abierto ya el exchange Por lo tanto están entrando nuevos jugadores Cosa que antes no podía pasar, vale? Porque estaba cerrado y se está cerrado el exchange No pueden entrar nuevos jugadores Por lo tanto todos los jugadores que querían entrar antes Deben estar entrando durante el día de hoy y mañana y estos días, vale? Por lo tanto yo supongo que el token no va a bajar mucho más de aquí Creo que la gestión que han hecho ha sido buena y bastante interesante Porque sobre todo porque la liquidez Vemos que la han inyectado en el momento que han anunciado más o menos las noticias, vale? Como veis por aquí esto lo anunciaron a las 3 de la mañana, vale? Que iba a haber todo el tema de los intercambios y las nuevas plantas Nada más se realizase la actualización del exchange Y han utilizado por así decirlo, este boom Y que toda la gente que quería vender, por así decirlo Pues en principio ya habría vendido Para meter la liquidez y que de esta manera no hubiese un repunte Una corrección tan alta, vale? Porque que pasa? Si ellos lo inyectan, la liquidez Nada más empiezan a dar los pagos Que va a pasar? Y sin sacar ninguna noticia Pues que todo el mundo va a decir Chao, chao, me piro de aquí Y justo ahora que han inyectado liquidez Vendo porque es cuando voy a encontrar el token más alto Y no hubiese servido de nada Sin embargo lo han hecho aquí Por lo tanto yo creo que lo han hecho en un momento bastante adecuado Han sacado noticias para que la gente siga intercambiando BFCs por gemas Y siga entrando más gente Y gente que ya está dentro Siga comprando, por así decirlo Y siga gastando sus BFCs, vale? Entonces por esta parte También muy importante la gestión que han hecho Yo creo que en mi opinión lo han hecho bien, vale? Tampoco vamos a decir que lo han hecho de lujo Lo han hecho todo súper bien Porque tampoco es plan de ponerle todas las medallas del mundo Pero sí que creo que han hecho una buena gestión Y que lo han llevado bien Para el punto en el que se encontraban, vale? Ahora veremos como sacan durante el resto de días La versión 1.5 Que ya dijimos que la iban a estar sacando durante estos días Y que cositas nos traen por aquí, vale? Esperemos que traigan nueva quema de tokens Nuevas funcionalidades, sobre todo con las que quemar tokens Para que la economía no se vaya tanto a la mierda Importante también que durante estos días Vayan entrando nuevos jugadores, vale? Porque de esta manera también vamos a conseguir Que el precio del token vaya aumentando poco a poco Y veremos que acaba pasando durante no solo estas horas Porque si, estas horas pueden ser muy importantes Y pueden ser decisivas Pero sobre todo durante el resto de días Hasta que salga la nueva versión 1.5 Por lo menos la 1.5 Que es cuando ya veremos que empiezan a hacer cambios, vale? Yo creo que lo han hecho bien Yo creo que con esto han conseguido entre comillas salvar el juego Todavía no podemos saberlo a ciencia cierta Pero yo creo que lo han hecho guay Y que al juego todavía le puede quedar bastante Si siguen haciendo gestiones de este estilo, vale? Así que bueno, veremos que acaba pasando con el token Y que acaba pasando con la moneda como tal Y esto es un poquito todo Quería haceros esta pequeña actualización Para que sepáis en que punto nos encontramos del juego Ya sabéis que ahora mismo entrar Pues está en precio bastante barato 5 BFCs que es lo mínimo Podemos intercambiarlo aquí Son menos de 2 dólares Y unos 18 que sería el máximo, vale? Para ir sobrados vamos a poner 20 Serían menos de 8 dólares, vale? Entonces entrar está en precio bastante asequible Y que si realmente el juego acaba yendo bien Que parece que por unas semanas o meses Yo creo que vamos a seguir teniendo juego Puede ser muy interesante Porque estamos entrando a un precio muy bajo Y con que el token suba un poquito Vamos a estar sacando unas rentabilidades bastante buenas Y aunque no suba igualmente Ya visteis el vídeo del retorno y la inversión Que en una semana aproximadamente Estamos recuperando la inversión que hayamos hecho, vale? Así que bueno, simplemente comentaros esto Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis en los comentarios Me podéis poner cualquier cosita que os apetezca Los estaré leyendo como siempre Aunque no siempre tengo tiempo para contestar todos Siempre intento contestar alguno que otro Que me llama la atención, vale? Así que bueno chicos Muchas gracias por pasaros por el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo